Hola que tal amigos, en el día de hoy nos encontramos en las costas de la República Dominicana En el día de hoy estaremos haciendo un ejercicio interesante Una variedad de bullpings Que lo estaremos haciendo con saltos Cambiando de posiciones Acompáñenos en estos ejercicios Cambiando de posiciones Cambiando de posiciones Cambiando de posiciones Cambiando de posiciones Gracias por ver el video. 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 Gracias.